bueno por acá tenemos este equipo el cual pues no le funciona el táctil incluso vamos a conectarle la batería vamos a encenderlo y vamos a fijarnos el problema que nos presenta bueno si ustedes se dan cuenta el equipo no le funciona el táctil entonces vamos a hacer el desensamble para poder checar el problema que tiene este dispositivo esto es muy importante muchachos primero hacer una inspección visual de la placa para poder llegar a ver si tenemos algún problema en el conector si tenemos unidad visible todo esto para poder llegar a hacer una reparación adecuada y lo primero que tenemos que analizar es directamente el conector del táctil entonces este que vemos acá sería el conector del táctil lo primero que tenemos que hacer es una inspección visual para poder llegar a terminar si es un problema de humedad visualmente se ve bien incluso vamos a pasar directamente al estereos que usted lo puedan observar mejor y no se ve humedad ninguna no se ve humedad entonces muchos compañeros pueden cometer el error simplemente cambiar el táctil y ya cierto pero en este caso es muy importante hacer este tipo de inspecciones para poder descifrar el problema ahora muy importante y es lo siguiente comprender cómo funciona el táctil nosotros vamos a ir a un plano esquemático para poder comprenderlo recordemos que la mayoría de dispositivos tienen el mismo funcionamiento un funcionamiento similar y en el cual aquí podemos ver un conector en este caso estoy utilizando un plano de un j500 un j5 un equipo también viejito y vamos a ver primero identificar las líneas del touch tsp es touch screen panel tsp significa touch screen panel tenemos las líneas sa y la línea scl estas líneas son y 12 que son importantes para poder llegar a tener la comunicación con el procesador dice un voltaje 1.8 1 p 8 significa que esa línea tiene un estado alto a través de una resistencia si nosotros vemos acá nos fijamos que tenemos una serie de componentes acá en el caso en este caso dos resistencias de 2,2 para las líneas y 12 también tenemos otra resistencia para la línea de interrupción que esta línea es muy importante bueno en este modelo de j500 para poder despertar lo que es el teléfono con doble toque en pantalla y que esto obviamente va alimentado por un voltaje 1.8 adicional a esto el touch tiene que estar alimentado acá me dice que el vdd tsp es de 3 voltios o sea que este touch en este modelo se alimenta con 3 voltios realmente es muy sencillo poder llegar a diagnosticar este tipo de fallas si nosotros analizamos o buscamos o sectorizamos lo que necesitamos sería lo siguiente primero vamos a buscar en el conector si nosotros vemos el conector él va a tener muchos pines pero a nosotros nos interesa son pocos pines cuáles pines nos interesa primero que esté alimentado con un voltaje en este caso alrededor de unos 3 voltios puede ser esto puede variar dependiendo del equipo puede estar entre el 1.2 entre el 1.8 porque le vista en algunos equipos como tener 3 voltios también debemos que tener líneas y 12 vamos a tener muy probablemente la línea de interrupción y obviamente su tierra en algunos modelos no en todos podemos tener una línea llamada reset entonces eso no es en todos los equipos pero por lo menos a nosotros lo que nos interesa es que el táctil se esté alimentando si el táctil no se está alimentando obviamente pues nunca me va a funcionar entonces vean la importancia de hacer un buen diagnóstico y no solamente un diagnóstico sino hacer una muy buena inspección visual aparte de utilizar un buen multímetro para poder hacer las medidas correctas de cualquier periférico este en el caso estamos hablando del periférico del touch entonces vamos a hacer ya directamente la inspección de este conector vamos a hacer las medidas y para saber si están realmente bien o están mal bueno acá ya estamos por analizar directamente lo que es el conector sabemos que primero lo que voy a hacer o lo que yo suelo hacer es ver alrededor ver qué componentes la componen entonces acá tenemos una serie de componentes en los cuales tenemos unos diodos que son todos estos son diodos que protegen descargas electrostáticas adicional tenemos una serie de componentes acá en este caso estos que serían resistores tenemos 1 2 3 más otros que tenemos por aquí adicionales y ellos me van a permitir la reducción de corriente hacia el touch bien ahora muy importante en este sector podemos ver este componente este componente es un capacitor y si vemos que es un componente grande muy probablemente es el capacitor que va en la alimentación del touch entonces piense vamos a hacer una medida de continuidad a ver dónde me lleva este este voltaje a ver en qué punto vamos a ver si por acá aquí se sería alimentar el táctil las líneas y 12 o en este caso pues no podríamos saber si sonidos o es interrupción sería estado de acá esta otra línea muy probablemente sea la interrupción estas dos de acá cuando se ven seguidas muy probablemente son ácidos en ya que son son líneas gemelas no en muy poco modelo puede ir una línea en otro lado por este otro sector sólo tenemos tierra entonces vamos a analizar vamos a ver si tenemos cortos cortocircuitos si nosotros tenemos cortocircuitos entonces que tenemos que verificar componentes en paralelo si nosotros analizamos no tenemos cortocircuitos esta línea que acaba de medir acá marca continuidad porque porque es una tierra es normal acá tenemos continuidad no por acá en la línea de vueltas aquí tenemos continuidad no no tenemos continuidad y por acá tampoco o sea que aparentemente el conector se encuentra en buenas condiciones todo está bien aparentemente ahora qué vamos a hacer vamos a medir un voltaje vamos a ver si esas líneas tienen ese 1.8 que me dice que deberían tener entonces vamos a conectar acá la fuente de alimentación voy a encender el equipo y rápidamente voy a medir tengo que medirlo rápidamente porque porque esos señales el equipo quizás se me apague entonces ya que no detecta la batería estoy conectando con la fuente entonces acá vemos que hay 1.8 por aquí tenemos 1.8 por acá 1.8 y vamos a ver si por aquí tenemos 1.8 no tenemos voltaje y acá tenemos 3.2 voltes entonces si tenemos el voltaje de alimentación ahora ya sabiendo que tenemos el voltaje de alimentación que procedo a hacer bueno en este caso la recomendación es conectar el táctil para saber si es que tenemos el problema en el táctil porque por lo menos acá no tenemos ningún problema vamos a conectar el táctil y volvemos a hacer las medidas de esos componentes o estos periféricos ya que por debajo es imposible medir conectamos el táctil y ponemos en continuidad de nuevo a ver si es que se me está entrando en corto algo acá entonces visualmente no encontramos nada si se ve como que le había caído humedad porque se ve como verde la placa porque si de verdad le ha caído humedad entonces medimos los periféricos recordemos o los componentes que están alrededor son los que tienen relación con esas líneas muy importante medir acá en este caso ya medimos acá y vemos que en continuidad vamos a pasar continuidad allí que me marque corto que es que yo toque me marque 0 por acá tenemos una resistencia está bien por aquí está bien por acá está bien por aquí está bien y acá y acá tenemos un corto en este capacitor tenemos un corto muchos dirán bueno entonces el capacitor no resulta de que si ustedes se dieron cuenta antes no tener con el flex conectado y no me marca a continuar pero ahora sí me marca a continuidad aparte que tenemos voltaje eso significa que esto está bien la placa está bien el problema está en el todo fácil sería y lo a reemplazar que sucede actualmente no se consigue este todo fácilmente aparte de que hoy es domingo aquí en colombia entonces vamos a hacer el desensamble de esa placa para poder llegar a verificar el problema en eco en el flex entonces ya esto es un problema en el flex de tacto por acá tenemos dos tornillos hay que sacar estos dos tornillos ahora muy importante no importa la gama del equipo la idea es darle solución entonces quitamos estos dos tornillos quitamos este otro tornillo y este solo trae cuatro tornillos sujetando la placa y desconectamos acá lo que tiene que ver con el led de pantalla hace muchos años que yo no he reparado este tipo de dispositivos bastante viejitos pero pero interesantes porque yo sé que a muchos les va a ayudar a entender los problemas que se les llega a venir encima con cualquier otro dispositivo listo quitamos aquí la placa y vamos a analizar acá haciendo un análisis visual ya me di cuenta el problema el problema es que veo humedad si ustedes pasan aquí el estereoscopio se fijarán que trae una cinta una cinta una cinta captain y desafortunadamente a la cámara casi no se aprecia pero veo que estos componentes están sulfatados lo que vamos a hacer es levantar esta cinta captain y vemos el problema ahí está el problema que tiene este dispositivo 6 positivo le cayó humedad y está esa humedad generando un corto la idea sería bajarlo pero vamos a intentar repararlo sin bajar este táctil entonces qué vamos a hacer vamos a limpiar la resina que trae alrededor para poder ver si se le puede dar solución sin desmontar absolutamente nada esto trae una resina acá entonces con mucho cuidado vamos a aplicar 200 grados a un poco alejados para que no se me va a derretir nada y le doy calor para poder derretir esa esta resina ya entonces lo que hacemos es esto quitamos esta resina ahí lo que hago es alejarme para que no le dé tanto calor al componente a la placa y recordemos que aquí está al lado de la pantalla que no quiere dañar absolutamente nada lo caliento y alejo igualmente de igual manera acá lo calentamos y nos alejamos porque no quiero dañar absolutamente nada lo que hago es medio calentarlo vamos levantando fíjense que esa resina se va prácticamente limpiando sola listo liberamos esa resina que está cubriendo todos los componentes vamos a hacer una limpieza con un cotonete y alcohol vamos a limpiar y vamos a ver verificar qué componente es el que me está generando el problema ya que hay muchos componentes o simplemente es la soldadura alguna soldadura que me está molestando entonces acá siempre yo siempre por lo menos y analiza primero todos los componentes o capacitores puede ser cualquiera de esos capacitores que me esté generando el problema sin las resistencias y ya están en en paralelo pero no no entran en corto a no ser que de pronto sea por por corto por la propia el propio óxido pero no no entraría en corto yo le puedo echar más la culpa a un capacitor listo entonces acá lo que hacemos es lo siguiente vamos a medir cada uno de esos capacitores en este caso lo medimos en la base para poder determinar quién de ellos por ejemplo este me está en corto este ya no está en corto y este tampoco es tan corto y acá este diodo tampoco es tan corto entonces el único que me marca el corto o es este 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 capacitor cuál es el problema que tenemos colgado al circuito integrantes si por algún motivo este capacitor lo quito y el corto continua ya definitivamente es el circuito integrado y si es el circuito aquí la solución sería reemplazar pantalla listo o en este caso podríamos hacer la tarea de bajar ese circuito y constatar que no tenga sulfatación y deba por de antes lo primero que voy a hacer acá es bajar ese capacitor voy a bajarlo porque es es este o el circuito integrado para mí sería mucho más fácil cambiar el capacitor y cambiar el circuito entonces vamos a bajarlo con mucho cuidado vamos a cambiar aquí la aleación no importa si se daña después lo colocamos buscamos otra placa otra otro capacitor más o menos de iguales características y se lo reemplazamos listo ahí quitamos ese capacitor y vamos a limpiar la zona ahora limpiamos la zona no se preocupen si no le está la horita para forma de prueba lo voy a probar sin ese capacitor listo vamos a ver si me marca continua todavía puede hacer que ese circuito no se encuentre en corto vemos que el corto ya se fue entonces era simplemente el capacitor vamos a instalar todo voy a quitar la cinta capton que tiene que está sulfatada porque ese sulfato se me puede pegar en los componentes y me pueden generar otro corto listo ahorita la reemplazamos vamos a quitar esta cinta capton bueno aquí en realidad ni siquiera cinta capton una cinta pintada amarilla listo por este la y por este la antes ahora le colocamos una cinta nueva y ahora sí vamos a probar ya sin ese capacitor entonces lo vamos a buscar en una placa y se lo reemplazamos entonces ya con esto debería funcionar lo que es el teléfono te pasamos acá y vamos a ensamblar teóricamente el corto ya se nos fue si vamos a ver si realmente nos va a funcionar aquí ensamblamos al equipo estas fallas de táctil de cámaras realmente son sencillas sólo hay que hacer unas buenas mediciones y a interpretar aquí lo más importante es interpretar las fallas ya que no es sólo quitar y poner ahí saber por qué quitar y por qué colocar si me hubiese enfocado utilizar una cámara térmica por ejemplo quizás había cometido errores ya que como está por debajo me va a calentar otros componentes que no deberían o que se van a calentar porque son los que me generan el voltaje si entonces acá vamos a conectar aquí esto es de pantalla y vamos a conectar el flash de táctil ya detrás de cámaras voy a instalar lo que es conectamos de nivel táctil y vamos a encenderlo es como la batería y vamos a ver si esto no funciona recordemos que antes estaba en corto cuando reconectaba el flex vamos a medirlo de nuevo acá mido aquí y ya no me marca corto entonces significa que está bien cierta ya no me marca el corto me marca un alto un valor alto entonces vamos a constatar el comportamiento del equipo entonces le conectamos aquí la batería y le damos power al equipo ahí está encendiendo vamos a esperar que encienda y vamos a probar voy a conectar la aquí temporalmente bueno así después nos digan que lo reparé con el cable del usb entonces vamos a comprobar el funcionamiento del touch después de haber quitado un capacitor y recordemos que siempre es importante volverse a instalar para que no tengan inconveniente después de que se nos bloquee el táctil que no quiera funcionar entonces eso está para poder mantener esa línea en un nivel constante bien entonces ya está acabando de encender y vamos a comprobar el funcionamiento ahí vemos a el equipo funcionando y recordemos que es un equipo que ya lleva sus años en el mercado es un equipo bastante viejo por decirlo de esa manera y que lo hayan descartado por simplemente un capacitor bueno ya detrás de cámaras estaré realizando la instalación del capacitor simplemente es buscarle otra placa no le veo sentido como nacer esa parte que ponerme a buscar un capacitor y ya tenemos un un equipo que es un equipo que es un equipo bastante viejo pero que incluso fue uno de mis primeros equipos smartphone si te gustó me regalas un pulgar arriba compartan este vídeo y sigue disfrutando con electrónica santi y recuerda que siempre con la mente abierta bendiciones muchachos y